¡Suscríbete al canal! Cuando visiten el Parque Colomos aquí en Guadalajara, concretamente en el municipio de Zapopan, podrán apreciar la leyenda del árbol hueco. Ahí está el otro, un tronco abajo, en la parte de abajo, pues sí, si no es caliente. Un choro. Ahora vengo yo, que sea la más pesada. ¡Suscríbete al canal! 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 bajo nuestros pies está el colector principal, el que ya habíamos visto en las tomas anteriores y aquí es donde nos cuenta el guardaboz que es de este lugar que es donde se le apareció la mujer de blanco apareció y desapareció o sea, como que fue y vino y se esfumó o algo así por el estilo vamos a invitar a nuestras guías para ver si pueden percibir algún tipo de presencia si es que la hay sino para continuar nuestra búsqueda bien, estamos aquí perciben algo que se pueda, estamos totalmente amigos dentro del bosque, estamos totalmente dentro no sé cuántos kilómetros hacia la redonda, pero estamos adentro totalmente a riesgo de que algún animalito nos pudiera hacer algo ¿podemos percibir la presencia de esta persona o alguna otra energía? pues más que nada son otras energías Adair ahorita lo que se está sintiendo mucho es la energía de la tierra por ahí parece que percibo varios duendecitos por ahí y es muy diferente la energía de los duendes a lo que son las presencias de los entes o de los espíritus es muy diferente ¿la de los duendes es más tranquila, menos fuerte? es más cálida no sé si percibes ahorita está entre calores un calor pero es como vaporcito es vapor es caliente es cálido entonces es muy diferente a lo que sentiste en lo que fueron las escaleras que fue frío es muy diferente la presencia de un espíritu a lo que son los seres del bosque sí, sí, sí porque nos mencionaba que ya ves que estábamos hace un momento abajo donde se juntan los afluentes del manto freático que ahí cayó esta mujer estamos justo arriba ahora y es muy diferente la energía a lo que estás sintiendo o sea, de unas escaleras de lo que pasamos aquí es diferente es calor como de vapor es totalmente diferente incluso en la zona de bosques de árboles la energía es mucho muy diferente te está casi como ahogándote ¿tú qué opinas mi querida Angélica? lo mismo que Maru en efectivo te ahoga tanta energía es sofocante y el cambio de calor en tu cuerpo es de ambiente ¿cambio la temperatura? totalmente ¿consigas que sigamos avanzando o regresamos? no, avanzamos avanzamos nomás sería cosa de preguntarle a nuestro guía si avanzamos derecho o regresamos bien nos hacen la indicación que es hacia atrás continuamos el recorrido amigo en el bosque de los colomos aquí se dice que ocurren fenómenos paranormales y estamos en busca de ellos sigan con nosotros bueno estas son las famosas cañadas pueden apreciar a nuestras espaldas hay unas paredes desconozco si es obra del hombre o por algún descarre natural pero son más o menos ¿qué altitud tendrá esto? unos dos metros tal vez dos metros y medio se siente una energía distinta ¿no? como de opresión sí asfixia es opresivo y aparte de eso cambia ahora cambia frío otra vez volvemos a lo frío ¿tú sientes frío? yo siento caliente yo siento calor yo siento calor pues esta debe tener algo ahí pegado ¿habrá habrá no hay mayor percepción de ninguna presencia por ahora? hacia este lado entonces ¿consideras que sigamos avanzando? bien bueno entonces pues yo voy detrás de ustedes cuidado ahí abajo seguimos avanzando estoy avanzando en lo que conocido como las cañadas eso es en el bosque aquí se argumenta que se parecen duendes que se parecen gnomos y y que hay bueno algunas situaciones un tanto incómodas cuando se realizan los paseos o cuando se revisa pues arrojan piedras se te enredan entre los pies y no son precisamente animales sino son presencias de duendes o así por el estilo vemos los árboles muy altos muchos metros no sé quizá unos 12 15 metros de altura y pues continuamos avanzando pues hacia este punto ahí nos estamos acercando hacia lo que es más o menos la mitad de la cañada en la parte que está cerrada cabe mencionar que estamos justo en un barranco si vemos hacia hacia arriba pues este es como un afluente natural por aquí baja el agua cuando llueve se forman como pequeños riachuelos y nosotros estamos caminando digamos en lo que es el afluente cuando llueve precisamente mientras no llueve como hoy creo que podemos avanzar sin mayor problema bien cabe mencionar que esto la parte donde estoy parado ahora esto es parte del musgo de las ramas secas del mismo árbol que se han ido secando que caen y le dan esta esta apariencia curiosa este bosque de los colomos está concretamente es un pulmón natural dentro de la ciudad de Guadalajara es un bosque dentro de la ciudad y hace muchísimo calor Guadalajara es una ciudad muy templada pero aquí son aproximadamente las 11 de la noche y hace calor curiosamente el calor del bosque el calor selvático ese es un punto importante mencionar vamos a continuar avanzando hacia el final de las cañadas bien acompáñenos seguimos avanzando por el bosque de los colomos recorrido nocturno en el bosque en el bosque de los colomos vemos que hay pinos hay eucaliptos y seguimos bajando por este pues son como deslaves y pequeños derrumbes que se han ido creando a manera de cuando llueve pues se van se van se van cayendo y se van se van formando estamos a la altura de las cañadas justo en el corazón del bosque a mi izquierda van a apreciar la entrada a una cueva vamos a pedirle a iluminación esta es la que es conocida como la cueva del lobo voy a voy a permitirme entrar ya me dieron permiso me autorizaron esta es la famosa cueva del lobo la cueva del lobo es digamos es una de las es una caverna natural que se ha formado por desprendimiento es como piedra caliza se dice que aquí en este punto aparecen duendecillos es muy común que las personas vengan aquí yo creo que Brenda vas a coincidir conmigo que comer es una de las cosas más ricas y por eso aquí en Adrián nos tenemos una variedad de pizzas de la leña bueno buenísimas deliciosas además Charles déjame te cuento que nada más tienen pizzas también tienen pastas carne pollo pescado de todo la verdad es que aquí las ensaladas también son súper ricas entonces también para la gente que está a media dieta que se venga también aquí y para los que no pues también véngase a disfrutar de estas delicias que tenemos aquí en Adrián así es por eso Adrián es tu mejor opción